bueno y seguimos con bellman tengo tantos vídeos que mostrarles y ahora niños lindos todos ustedes les voy a mostrar sweet heart violet perdón 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 yo no me gusta yo no soy así como de sacarme fotos así fotogénica como se sacan ustedes en el baño así, no, eso a mi no me gusta entonces no, yo hago estas cuestiones porque a mi me gusta mostrar los lentes bien, ahí sweet heart violet y me gusta a mi aprender de lentes pero discúlpenme estos nudos pero no voy a editar todos estos nudos, ¿cierto? todos estos nudos alguna vez, ¿cierto? levanten las manos, el que no estos nudos nunca ya, ok entonces sweet heart violet nuevamente nos encontremos con ese pudo haber sido muy bien logrado como pintado a mano, es increíble, me gusta pero muy grande la pupila, deben hacerlo más chicas ¿por qué hacen esto? ¿por qué me hacen esto? mira, si esta lente tuviera la pupila más cerrada todo sería tan lindo le repito para las personas que se integran a mi canal que mis ojos tienen un diámetro anormal mi ojo son... el ojo es normal pero el diámetro de mi iris es muy pequeño es 13,7 más o menos así que todos los lentes me quedan grandes todos ¿ya? ahora estoy luchando con el alicate ahí sí ya vamos niña, a ver cómo vamos les voy a mostrar el violeta así en la mano porque es lindo, es muy lindo el diseño la pintura realmente parece un trabajo hecho en mano no sé por qué no lo rellenan más hasta el... hasta el... la pupila ven el hecho de hacer esa separación de puntos así o quizás emulan una flor ¿qué será? ¿qué querían lograr? no lo sé pero los latinos yo creo que todos van a estar de acuerdo conmigo en que eh... nosotros los queremos más cerrados de pupila aunque no veamos nada jajaja aunque se forme lo que les he contado el... el efecto túnel que cuando es muy cerrada la pupila no se ve pero a nosotros nos gustan los lentes con pupila más cerrada o al menos difuminada lindo, muy lindo ¿ven? lindo el sweetheart ya... y vamos a seguir con otro colorcito ya... besitos chao... no